Con el propósito de mostrar nuestro estado, de mostrar el bello puerto de Mazatlán y sobre todo de mostrar que hay una visión de parte de nuestras autoridades, de parte de nuestro gobernador, el licenciado Kirin Ordas Coppel, de una visión de poder impulsar, propiciar, promulgar y promover la ciencia y la tecnología. Desde nuestros jóvenes en bachillerato, se trae la sede a esta ciudad de Mazatlán. Cuando inicia, iniciamos este domingo, la inauguración va a ser en el Teatro Ángela Peralta, a las 5 de la tarde, en donde están registrados alrededor de 450 alumnos de diferentes estados de la República y maestros, y también 30 directores generales de CECITE de todo el país.